...cualidades, evidentemente, con errores, pero un buen árbitro este Roberto Garcianos con pelota del área, atención, viene el intento, remate, parece gol, todavía contra el remate, gol... ...gol... ...de indios... ...Juan Ramón Curbelo, camino 26, parecía el primer remate que se colaba, adelante, el recadero ahí la repetición, el balón rebotado, y lo toma Curbelo... ...impresionante, está metiendo Indios el gol del empate, y lo que hizo me parece, ha ido, todos de pie, balota, que viaja, ¡Gol! 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 La importancia de tener un plantel vasto, ¿no?, como Benjamín de Letros, atención, con esto viene el tiro, ¡Centro! ¡Gol! 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 ¿Dónde anda Malagueño? Esqueda, tres al área buscando el centro, atención con esta remota, ¡gol! ¡Gol! ¡De Indios de Ciudad Juárez! ¡De Lama! Le ve así como que me mueva así. Sí, 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 sí. Un poco lelido, sí, sí, sí. Es un poco desarticulado. Ah, caray, y acá Cervantes, ¿qué pasó? Y no, bueno, Frías se la compone. Y la dejan para Maggiolo, que engancha, tira del centro, atención, ¡el remate, gol! ¡Gol! 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 Indios de Ciudad Juárez Vamos a ver cómo viene el cobro Se mueve también el Maleno Frías Viene el trazo de Tomás Campos Remate el gol 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 Menos indios Mayolo a buen estado Que ha hecho una Gran labor en este segundo tiempo Gran esfuerzo de Mayolo Recuperando pelotas Este que la toca Balón rebotado Que está perdiendo la defensa Tiro gol 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 Que empató la tribu Pasa gol Frías, frías que se apoyan en el medio campo Pelota larga para Juan Pablo Viene el sudamericano Le pega Balón desviado Estiró después como para propiciar ese Como si lo tomó de tiempo atrás Buena la jugada de Frías Dejando ahí para Juan Pablo La pelota está en el fondo Aparece Juan Pablo Rodríguez En la cancha del estadio Azteca En la cancha del estadio Azteca Con un zapatazo angulado Frías hizo la jugada Se la dejó Ahí a Juan Pablo Rodríguez Y este no tardó en sacar un buen disparo Imparable Y la gente que viajó desde Ciudad Juárez Festeja la anotación Saca marca Saca marca Toca la pelota a Juan Pablo Y Juan Pablo saca un centro que sale rebotado Pero va por ella Frías Que es el dolor de cabeza Y vuelve a hacer la jugada Y se quita uno Se quita dos Y hace un doblazo Y Frías le está dando un baile a la América El joven Frías Este de la historia Este hombre que fue mojado Este que trabajó de todo Y que llegó tarde al fútbol Pues llegó temprano a la historia Azteca Y es un dolor de cabeza Y hace un bolazo Y es dos por cero El Indio se está ganando Vean desde donde agarró la pelota Ahí Tocó Es imposible Sale el sol aquí Al sur de la Ciudad de México Fuera del lugar de Frías No dice el árbitro Frías al palo Aquí viene Indios Y ahí abajo Pablo Saca centro Frías Ocho a Salón Echavarría Jorge Echavarría Otra vez Echavarría Tiripa Jugando bien Es un buen jugador Tiro ¡Qué goloso! Oso Azo 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 Curbelo Gol De Indios Curbelo Cuando Cirilo agradece A lo alto del cielo Agradece a Dios Vean allá Que ver El resumen de Indios El cruzamiento de Jiménez Extraordinario Saque de esquina Chitibala Tiene media altura El recentro Pelota en el área Solo remate Gol Un gol 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 De Indios De Indios De esta pierna derecha El colo del penal Viene a Santibáñez Tiro Gol Un gol Un gol De Indios De Indios Cobro fantástico Pierna derecha Parte interna Capitán Santibáñez Está haciendo El dos goles A uno Altamente efectivo Lo único que tuvieron Importante